Estimados amigos y amigas de Catepec y aquí del Estado de México quiero expresarles que sus causas son mis causas y por eso una de las causas que vamos a encabezar y que vamos a resolver será revisar la estrategia de seguridad. No podemos estar a la merced de la delincuencia, confíen en esta nueva etapa. Soy un hombre con experiencia, soy un hombre que ha logrado trascender y navegar contracorriente, pero siempre he salido adelante con el apoyo de la gente, la gente en la que nos lleva a todas partes. Estamos ahora sellando con ustedes una alianza, un compromiso de desatar un movimiento social transformador del México moderno. Desde la merced hasta Catepec todos vamos a estar juntos. ¡Arriba la charrasca!